Vamos a preparar una receta que sí que es fácil facilita, vamos a hacer, miren esto, una torta o una tarta de obleas, la cosa más espectacular y esto representa perfectamente lo que es fácil cocina porque va a ser montar, mezclar algunas cositas, puros ingredientes que seguro tienen en casa y se van a quedar con la boca abierta y van a dejar a todo el mundo sorprendido. Además, si se quieren ganar 300 mil pesos en productos de mi familia Frescampo que son un montonón, pues miren hasta el final y recuerden que todas estas recetas luego también las van a encontrar en la aplicación Tulio Recomienda, descarguenla que les va a ser muy, muy útil. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Entonces miren qué tan fácil es esto, receta que me mandó Melissa de Eggs and Oats, muy, muy facilita y me dejó con la boca abierta, listo, y le puso por supuesto su hashtag, mi receta Frescampo. Entonces miren, lo primero que ella utilizó y que me muestra de esta manera es una taza, lo pueden poner una taza cualquiera de yogur griego. Por supuesto que ustedes después van a ir cambiando si quieren algunos ingredientes. ¿A qué me refiero? Pueden utilizar también crema de leche, pueden utilizar cualquier otra crema que ustedes quieran. Lo que vamos a diluir un poquito también el arequipe de mi familia Frescampo para que nos quede una salsa deliciosa en la mitad de esta galleta. Miren qué tan fácil es. Voy a utilizar de este arequipe. Dulce de leche, cajeta, manjar, Frescampo que además es una maravilla y que miren que tienen absolutamente de todo. Estos son unos poquiticos ingredientes del mar de ingredientes tan buenos y de tan alta calidad en mi familia Frescampo. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a poner ahí esta cantidad, más o menos unas dos cucharadas, pero así enormes de mi arequipe. Dulce de leche, cajeta, manjar, Frescampo que es una cosa realmente maravillosa. Miren esto, vuelve, ya saben ustedes, siempre se los digo, esto es muy de gusto personal. Si ustedes quieren más, si quieren menos, después de que lo prueben la primera vez, ustedes van a elegir. Ahora me voy también con leche en polvo de mi familia Frescampo, que tengo la bolsa vuelta nada, pero bueno, es que lo utilizo tanto. Ustedes ya saben que yo, mejor dicho, para receta, siempre utilizo mucho la leche en polvo. Voy a poner más o menos unas dos o tres cucharadas. Listo, miren esto, qué tan fácil solamente es ir integrando, integrando los diferentes ingredientes. Y voy a poner también de mi familia Frescampo un chorrito de vainilla. Listo, esencia de vainilla. Y esto básicamente fue todo. ¿Qué vamos a hacer aquí? En principio, revolver estos ingredientes que nos ha propuesto Melisa. Y con eso estoy diciendo, por supuesto, Melisa de Exanode, que te ganaste 300 mil pesos en productos de mi familia Frescampo. Simplemente por haberme enviado esta maravillosa recetica. Que es muy, muy fácil y que sé que les va a encantar porque es una tortica que nos recuerda a todas esas torticas que están hechas con galletitas muy, muy delgaditas. Bueno, yo voy a utilizar el día de hoy obleas, que esto es una galleta muy de nosotros en cualquier parte del mundo. Busquen alguna galleta grande que ustedes puedan rellenar. Ahora, si lo quieren hacer con pan, vaya que lo hacen con pan o con lo que ustedes quieran. Miren esto, una vez tenemos nuestra cremita así. Yo le puse un poquito más de arequipe, le puse un par de cucharadas más. Ustedes verán a gusto de ustedes si le van poniendo más o menos. Y lo que voy a hacer es comenzar a poner parte de esa salsita en las galletas o entre las galletas. ¿Listo? Miren, lo que voy a hacer es ponemos una buena cantidad que luego al final, no importa si se rega un poquito, vamos a ponerla de la siguiente manera, vamos a distribuirla bien y vamos a empezar a tapar. Y vamos a hacer capita tras capita. ¿Ustedes se imaginan esta maravilla? Miren, vamos a tapar con otra galleta encima. Y seguimos hacia arriba, poniendo más cremita, más cremita para que nos quede una preparación absolutamente divina. Y al final la vamos a cubrir con arequipe de modo que parezca una tortita de verdad, verdad. Mejor dicho, descrestadora, fácil, sin necesidad de horno, ni de nevera, ni de absolutamente nada. Y la crema me ha quedado espectacular. Muy bien, seguimos hacia arriba. Y así la vamos a ir llevando hasta el punto y la altura que queramos. Miren cómo se ve de bonita. Queda como toda una tartaleta. Miren eso, qué cosa tan espectacular. Además, el sabor de esta cremita con la acidez del yogur griego le ha pegado muy, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Miren, yo la voy a llevar hasta este punto para la crema que hice. Y simplemente vamos a poner una tapa final, que va a ser esta tapita. Voy a ponerla de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer, obviamente yo estoy utilizando un plato que pueda ensuciar tranquilamente. Ahora vamos a tomarla con mucho cuidado para llevarla a donde la vamos a servir. Aquí sí fue la empatazón de la empatazón. Y aquí la vamos a decorar. Y ahora con el arequipe, dulce de leche, cajeta, manjar. Vamos a empezar a decorarla por todos lados. Listo. Incluyendo los laterales de esta manera. Muy bien, y ahora con un trapito húmedo. Miren esto, un papel de cocina y un cuchillo. Pues vamos a hermosear, como dirían los chefs, para que esto nos quede bien, bien bonito. Miren esto. Voy a poner un poquito de leche en polvo, cernida por supuesto por encima. Vamos a ponerla con mucho cuidado, con mucho cuidado para que sea muy linda nuestra torta. Miren esto. Vamos a llegar a la mesa y todos se van a quedar con la boca abierta. Porque no van a poder creer que esto sea una magnífica torta de obleas. Y el sabor, pues ni se diga, ¿no? Con estas galletitas tan delgaditas y tan perfectas. Miren qué bonito. Y vamos a ponerle a eso unas presitas por encima, así para que casen muy bien. Miren nuestra tortita. Así de fácil, así de rápido. Y miren cómo ha quedado esta belleza, Dios mío. Así de fácil, de rápido, de sencillo y de delicioso. Esto es la realidad de la fácil cocina. A veces solamente hay que mezclar algo, montar muy bien, saber presentarlo. ¡Qué sorpresa! Miren esa maravilla cómo nos ha quedado esta torta o tartaleta o postrecito de arequipe y obleas. La cosa más increíble. Con eso estoy diciendo que Exanote se ganó 300 mil pesos de mi familia Frescampo. Una cantidad de productos espectaculares. Y si ustedes quieren ganarse lo mismo también, simplemente tienen que hacer una recetica. Me la ponen en una fotografía o en un videíto y le ponen el hashtag mi receta Frescampo para que yo pueda verla. Si elijo preparar la receta, si hago la receta, inmediatamente se van a ganar 300 mil pesos en productos de mi familia Frescampo. Vamos a servirla por aquí en un platico bien bonito. Miren esto cómo quedó capita tras capita. Miren qué maravilla. Y ahora sí, vamos, vamos, vamos. Se gustó un panto. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.